Música Una mujer de 57 años de edad cayó desde una altura de más de 2 metros y medio al fondo de una fosa en un taller de lubricantes sobre Lázaro Cárdenas. El incidente ocurrió por un descuido por parte de la dama, quien no se percató del espacio a pesar de existir el señalamiento. Brigadistas, policías y paramédicos apoyaron en la extracción debido a que presentaba lesiones en piernas y brazos. Al filo de las 11 horas es que se registró este percance, cuando la mujer arribó al servicio como cliente al negocio ubicado sobre Lázaro Cárdenas y Jerez, donde al bajar de su unidad no se percató y fue a dar a lo profundo de la fosa. La unidad de brigadas del sol arribó y con cuerdas y camilla logró estabilizar a la mujer identificada como Lorena Elizabeth Prado Guerrero, quien se dijo presentaba un golpe fuerte en la cabeza, probablemente un traumatismo cráneoencefálico moderado. Junto a paramédicos de Cruz Roja es que se trasladó hacia un hospital privado, esto para dar atenciones médicas a sus lesiones. Informo para Radio Patrulla TV, Tere Mejía.